Estamos nuevamente aquí transmitiendo estos mensajes como estamos de vacaciones, los estamos grabando, ahorita si no les digo griten con gozo porque no hay nadie, bueno una hermanita bien linda que está conmigo, pero bueno estamos transmitiendo estos estudios del libro Yo Soy y hoy vamos a ver la ira, la ira es un tema fuerte y bueno yo espero que pueda ser de grande bendición, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial gracias te damos porque tu palabra alumbra nuestro entendimiento y hoy te ruego Señor que mis hermanas, los que escuchen este mensaje sean honestos consigo mismos y que tú puedas llegar a sus corazones, que podamos entender que la gravedad que puede traer este pecado y Señor gracias porque te tenemos a ti, que tú nos perdonas y nos ayudas a entender lo que vamos a ver el día de hoy, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús, amén. Y bueno quiero que leamos Juan capítulo 2 versos 13 al 17 porque de ahí empezamos con esta lección, ¿ya lo tienen? Juan 2 verso 13 dice así, estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume. Ahora vemos que en esto que acabamos de leer nos habla de la pascua, la pascua es una de las fiestas más sagradas para el pueblo judío y lo juntaban con la fiesta de los panes sin levadura y por eso se extendía esta fiesta hasta siete días y en sí la palabra pascua viene del vocablo hebreo pesaj que literalmente significa pasar por alto, ahora sí se acuerdan cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto hubo grandes plagas y la última plaga era de la muerte de los primogénitos pero para que dentro del pueblo de Dios no hubiera ninguna muerte de primogénitos Dios les había mandado que sacrificaran un cordero o una cabra de un año sin defecto y que derramaran la sangre y bueno pintaran los postes de su casa, embarraran de esa sangre y el dintel de los postes para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera esa sangre él pasaba de largo lo que significa la pascua y se salvaban y no había ninguna muerte de primogénitos en cambio en el pueblo de Egipto bueno murieron los primogénitos de seres humanos de las personas pero también de los animales y Dios así pasó por alto y guardó al pueblo de Israel por ese cordero o esa cabra cabrita que sacrificaban ahora para nosotros como hijos de Dios cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador tú entiendes que Jesús es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo él a través de su sacrificio nos perdona y borra todos nuestros pecados y al hacer eso nos justifica delante del Padre nos hace justos delante del Padre ahora en el pasaje que estamos leyendo si lo comparamos con lo que dice Lucas vayan a Lucas capítulo 19 versos 45 al 46 vemos que varía un poco la estructura dice Lucas 19 45 y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él diciéndoles escrito está mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones cuando se solía cuando bueno antes cuando se solía festejar la pascua se celebraba en el templo y se ofrecían sacrificios de animales y todo pero tristemente habían convertido la casa de Dios el templo de Dios que representa la presencia de Dios en Juan lo describe como un mercado pero tanto en Lucas como en Mateo lo describe como una casa como una cueva como una cueva de ladrones quiere decir que todos los que estaban ahí vendiendo los animales y los cambistas esto es que cambiaban las monedas el dinero eran tranzas eran ladrones entonces no había un corazón recto y Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros Él sabe las intenciones de nuestro corazón tan es así que vean lo que dice Juan capítulo 2 versos 24 al 25 si ya lo tienen Juan 2 versos 24 al 25 dice así pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre entonces vemos que Jesús conociendo la intención que había en sus corazones y que habían convertido el templo de Dios que era la casa de Dios para oración y todo lo habían convertido en un mercado en una cueva de ladrones se enojó tanto que tú ves a un Jesús enojado golpeando azotando cuerdas volcando las mesas tirando las monedas y todo yo creo que si viéramos a Jesús así diríamos este es Jesús, realmente es Jesús como que a veces solo conocemos la parte del amor de Jesús pero acordémonos que Jesús es como una moneda en donde una cara de la moneda es una oveja y la otra cara de la moneda es león entonces Jesús es león pero también es oveja él vino como oveja pero va a venir en su segunda venida como león porque va a venir a juzgar la tierra ya no va a venir como un cordero para ser sacrificado en donde se dio a sí mismo, dio su vida sino ya va a venir como león para juzgar la tierra pero aquí vemos que él estaba indignado estaba enojado tenía realmente un celo santo y bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer Jesús tenía una ira santa y vamos a analizar tres tipos de iras que hay está la ira santa está la ira en la carne y está la ira producida por demonios que es la ira satánica y vamos a analizar cada una de ellas en primer lugar vamos a ver la ira santa acompáñenme por favor al salmo 69.9 salmo 69.9 porque aquí estaba profetizado desde antes que el Cristo iba a sentir un celo por la casa de Dios dice porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí yo cuando leí esto dije ay, porque ponen palabras tan complicadas no, pero vamos a explicarlo la palabra consumió significa carcomió o devoró o sea, Jesús le carcomió le dolió lo que estaban haciendo en el templo y tuvo celo la palabra celo significa entre otras cosas fuego interno y puede ser de manera positiva o negativa ahora quiero que veamos bueno, yo se los leo para que lo entiendan mejor la Biblia para todos traduce este mismo pasaje de la siguiente manera dice el amor que siento por tu templo me quema como un fuego por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti se entiende más fácil cuando tú ves que blasfeman el nombre del Señor tú puedes llegar a sentir un celo santo una ira una ira santa pero si te fijas es una ira que no por algo que te hayan hecho a ti sino es una ira que te nace por lo que dicen o hacen en contra de Dios por ejemplo el apóstol Pablo Saulo antes de toparse con Jesús él era un perseguidor de cristianos él tenía todo el conocimiento del antiguo testamento sin embargo no tenía la revelación del antiguo testamento él tenía un celo pero no conforme a Dios no conforme a ciencia no tenía la revelación tenía un fuego interno que le quemaba pero negativo él realmente honestamente creía que los cristianos querían desviar al pueblo de Dios de su Dios del Dios que hizo los cielos y la tierra y por eso los perseguía a muerte cuando se topa con Jesús y le dice Jesús Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Pablo se queda bueno Saulo le dicen antes se queda sorprendido y le dice ¿quién eres? y le dice yo soy Jesús a quien tú persigues entonces Saulo tenía un celo de Dios pero erróneo ¿por qué? porque no había entendido que realmente Jesús era el Cristo profetizado por los profetas y vemos que después cuando recibe la llenura del Espíritu Santo es cuando se le caen las escamas de los ojos y cuando entiende realmente que Jesús era el Mesías era el Cristo ¿amén? ahora ya vimos que la ira santa es cuando sientes un fuego interno por algo que dicen o hacen en contra de Dios no es hacia tu persona por eso te duele tanto por el amor que tú le tienes a Dios ahora encontramos otra ira que es la ira en la carne y vean lo que dice Gálatas 5 19 en adelante recordemos que estamos en un cuerpo corruptible nacemos con pecado las obras de la carne que ahorita vamos a leer están en este cuerpo corruptible y dentro de estas obras de la carne se encuentra la ira vamos a leerlo dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos y que dice iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios que tenemos que hacer para vencer las obras de la carne estar conectados con jesús como lo dice juan 15 5 no lo vamos a buscar pero es cuando jesús les dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto entonces las obras de la carne como se combaten con el fruto del espíritu santo ahora dentro del fruto del espíritu santo que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza mansedumbre y templanza si se fijan están hasta el final y son los más difíciles de producir o de dar en nuestras fuerzas no podemos como ya vimos pero por ejemplo la mansedumbre nos ayuda a mantenernos tranquilos y no pelear y la templanza es tener dominio propio ahora vean lo que por favor dice santiago 1 19 porque esto es bien importante entenderlo si tú descuidas tu comunión con el señor tu espíritu mengua y tu carne se fortalece y entonces puedes caer en esto que viene en santiago dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea que cosa prontos para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios esto viene en santiago 1 19 al 20 cuando tú descuidas tu comunión con el señor te va a costar trabajo mantenerte calladito y no enojarte hay cosas que justamente nos hacen enojar vean lo que dice Efesios 4 26 al 27 y ahorita les explico todo Efesios 4 26 dice lo siguiente airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo entonces si tú descuidas tu comunión con el señor fácilmente te vas a estar enojando y al tú estarte enojando cuando alguien te hace algo no lo escuchas luego luego hablas y haces cosas que van a ir en contra de lo que Dios quiere enojados podemos ser muy injustos entonces si tú aquí les decía que hay cosas que justamente nos hacen enojar pero de ti depende que ese enojo se apague o se incremente si tú por ejemplo te enojaste no sé te mintieron te lastimaron te dijeron algo que no era cierto y tú te enojas es mejor tomar la actitud que que tomó Jesús de quedarse callado y ya después en tu intimidad con el señor decide perdonar y bendecir a esas personas si tú haces una costumbre en tu vida de antes de dormirte te acuerdas de todo el día te acuerdas de las cosas que te hicieron y decides perdonar no te acuestas sin antes perdonar tú vas a salir bien librado pero si tú te acuestas con ese enojo no perdonas tú le abres puerta al diablo le abres puerta al enemigo en donde ya lo hemos visto muchas veces va a entrar el demonio de una ira reprimida va a entrar el demonio de amargura incluso puede entrar el demonio de odio entonces vemos que esa ira en la carne se puede transformar en una ira satánica porque ya entran demonios que te comienzan afligir y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Saúl si se acuerdan Saúl se enchamucó pero cuál fue la raíz de que él abriera la puerta vamos a irlo analizando vayan por favor a primera de Samuel capítulo 13 versos 6 en adelante primera de Samuel 13 6 aquí es la primera vez donde vemos que Saúl desobedece a Dios y dice así cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreceré el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí que Samuel que venía he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas me dije ahora descenderé descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofreció holocaustos entonces Samuel dijo a Saúl locamente te has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre aquí vemos que Saúl por miedo a que los filisteos los atacaran y por no ser paciente porque el que tenía que hacer el sacrificio era el profeta Samuel no él a él no le correspondía hacer eso pero él por miedo y por impaciente desobedece al Señor y empieza a hacer algo que no le correspondía a él hacerlo lo más impactante es que él creía que estaba haciendo algo bueno si se fijan él decía yo no he implorado el favor de Jehová por eso lo hice él creía firmemente que estaba haciendo lo correcto nunca vemos que él se haya arrepentido de lo que hizo más adelante vemos que desobedece por segunda vez Dios a través del profeta Samuel le dice que tenía que destruir a todo el pueblo de Amalek y no dejar vivo a nadie tenía que destruir a los hombres a las mujeres a los niños a los de pecho a los animales todo que podemos pensar que que es algo muy tremendo muy violento pero Dios por algo lo mandó para que la maldad no se extendiera sin embargo veamos lo que él hizo vamos a primera de Samuel capítulo 15 del 7 y vamos a leer del 7 en adelante por favor primera de Samuel 15 7 y vean lo que dice y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Agag rey de Amalek pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron y vino palabra de Jehová Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche vayan ahora al verso 13 por favor verso 13 dice vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero de lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel vean lo engañado que estaba antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amalek cuando le dijo Dios que tenía que traer vivo al rey tenía que matarlo junto con todo lo demás dice y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema cuando le pidió Dios eso para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatrizos la obstinación la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado porque no seas rey y ahorita le seguimos leyendo pero quiero enfatizar algo importante aquí nos compara la palabra de Dios el pecado de rebeldía en la misma posición que el pecado de brujería o de hechicería cuando nosotros hemos ministrado a personas ministrado liberación a personas que han tenido mucho que ver en su pasado con el ocultismo con trabajos de brujería hechicería y todo eso se manifiestan de una manera impresionante son los demonios más fuertes de sacar y se manifiestan de una manera impresionante y lo mismo pasa con las personas que no obedecen a Dios si te fijas Saúl obedeció a medias él creía que había hecho lo correcto obedeció en parte lo vil lo menospreciado lo destruyó pero lo mejor del ganado lo dejó vivo y al mero rey lo dejó vivo y él creía que estaba haciendo lo correcto y eso hizo que abriera puertas más todavía para que demonios entraran y lo afligieran y ahorita vamos a ver cómo lo afligieron pero antes quiero que veamos esta misma primera de Samuel 15 verso 30 porque él nunca realmente se arrepintió vean lo que dice el verso 30 primera de Samuel 15 dice y él dijo yo he pecado de boca para afuera pero te ruego vean lo que dice que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios ¿qué es lo que realmente le importaba a Saúl? quedar bien delante de los demás no le importaba quedar bien delante de Dios ¿contra quién pecó? contra Dios no contra el pueblo él cometió una grave falta de desobediencia de rebeldía en contra de Dios por no hacer lo que Dios le mandó a hacer y esto hizo que abriera puertas a unos demonios muy fuertes que se manifiestan como los demonios de brujería y de hechicería si se acuerdan vemos que después más adelante cuando David pelea contra el gigante Goliat bueno antes de esto él ya estaba enchamucado y de repente demonios lo atormentaban y fue cuando David iba y tocaba el arpa y como que lo aplacaron aplacaba a sus demonios con la alabanza sin embargo vemos que después cuando mata David al gigante Goliat las mujeres comenzaron a cantar Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y ahí abrió más puerta todavía y vamos a leerlo no bueno sí primera de Samuel capítulo 18 verso 8 porque más adelante vemos que se enoja muchísimo y Mical le salva la vida vamos a leerlo dice y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl lo miró con buenos ojos a David Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces vean ahora lo que les decía de Mical en primera de Samuel capítulo 19 verso 11 primera de Samuel 19 11 dice Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana más Mical su mujer avisó a David diciendo si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto entonces vemos que Mical lo salva de que su padre su propio padre matara a David vean ahora lo que dice primera de Samuel capítulo 20 versos 30 en adelante ahora antes de leer esto vemos que él se enojó tanto con Mical y le dijo ¿por qué? ¿por qué dejaste vivo a este cuate que yo quiero matar? pero Mical amaba a David y entonces y por miedo a su papá porque su papá se manifestaba de una manera tremenda una persona que tiene una ira satánica su rostro se transforma no es esa persona muchas personas bueno de hecho cuando una persona tiene un demonio de ira satánica cuando está ya se enoja es muy peligrosa tienen una fuerza impresionante estos demonios se transforman dicen cosas hacen cosas y luego ni se acuerdan de esas cosas que hicieron pero vamos a ver ahora cómo reaccionó ante su propio hijo Jonathan primera de Samuel 20 versos 30 en adelante dice entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan su propio hijo y le dijo hijo de la perversa y rebelde acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí o sea le recordó a su mamá dice para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el pueblo perdón porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo ¿por qué morirá? ¿qué ha hecho? entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David aquí vemos que una persona que tiene una ira satánica no escucha no no atiende a las personas no razona Jonathan dijo pues ¿qué hizo? ¿qué mal te hizo? pero él no escuchó dijo tráemelo y de hecho le manda una lanza a su propio hijo en donde Jonathan dijo no este cuate está re loco de veras ahora vemos también que David huye se esconde en la cueva de en la cueva de de Adulam pero vemos también que esa furia esa ira satánica que tenía Saúl la arrojó también sobre sacerdotes de Dios vamos a leerlo dice en primera de Samuel 22 17 perdón David huye primero con Anob con el sacerdote Aimelec y ahí este sacerdote le dio panes le dio la espada de Goliat y vean cuando cómo reaccionó Saúl cuando se enteró de lo que había hecho este sacerdote para ayudar a David dice entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él volveos y matado a los sacerdotes de Jehová porque también la mano de ellos está con David pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová ellos tenían temor de Dios entonces dijo el rey a Doek vuelve tú y arremete contra los sacerdotes y se volvió Doek el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino pueden imaginarse esto estaba tan endiablado que esa ira la volcó sobre todo un pueblo donde vivían los sacerdotes y los mandó matar vemos también termina antes de que muriera consultó incluso a una adivina él tenía ya las puertas tan abiertas que todos los demonios entraban y por eso estaba bien bien endiablado vean lo que dice primera de Samuel capítulo 28 verso 5 primera de Samuel 28 5 dice así y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón tuvo miedo porque él ya ya no tenía temor de Dios él estaba ya totalmente mal estaba endiablado dice y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y vemos que luego pues fallece de una manera tremenda porque él quiso suicidarse pero seguía vivo y entonces le pide a un cuate que pasó por ahí termina de matarme porque pues quería echarme sobre mi espada pero sigo vivo entonces sufrió realmente una muerte trágica Saúl pero tristemente nunca se arrepintió de los pecados que había cometido y todo empezó porque fue rebelde porque no obedeció a Dios obedeció a medias y nunca se arrepintió y fue de mal en peor entonces él realmente podemos ver que tenía entre tantos demonios tenía una ira satánica que lo movió a querer matar a David y lo persiguió a muerte toda su vida y también a matar gente inocente en este caso a sacerdotes entonces es algo de realmente triste y muchas personas no han entendido que lo importante que es perdonar cuando te lastiman lo que vimos en Efesios 4 que airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo porque si tú no perdonas abres puertas para que el enemigo entre y te aflija pero también podemos ver que tú abres puertas a demonios cuando no obedeces lo que Dios nos manda en su palabra o cuando Dios te pide algo en específico y no lo haces tus autoridades espirituales o tus autoridades te piden algo y tú y tú no obedeces como Dios quiere que lo hagas o obedeces a medias eso si tú no te arrepientes abre puertas para que demonios que son los mismos que atacan a las personas que que caen en brujería en hechicería y todo eso son los mismos demonios que te van a atacar a ti entonces en ti está quieres hacer un borrón y cuenta nueva arrepentirte realmente y ser libre de esa ira satánica entonces tienes que perdonar y pedir perdón ahora hemos visto también que personas que han sido abusadas sexualmente guardan una ira reprimida y es tan fuerte ese esa ira que se convierte en amargura e incluso se convierte en odio y se enchamucan tremendamente porque no han logrado perdonar a esas personas que los han lastimado yo hoy quisiera decirte que tú puedes ser libre de esa ira satánica si tú has padecido por ella que lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón y luego perdonar pedir perdón dependiendo el caso y luego echar fuera en el nombre de Jesús ese espíritu de ira de amargura de lo que haya entrado y luego vivir en santidad tomados de la mano del Señor si tú hoy no conoces al Señor yo te quiero invitar para que recibas a Cristo en tu corazón con una simple oración solo repite conmigo esta oración para que Jesús entre a tu vida y puedas dar ese primer paso para poder enfrentar esta ira que no viene de Dios amén entonces si quieres acompáñame en esta oración Padre celestial gracias te doy por mandar a tu hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados hoy reconozco que te he fallado reconozco que he pecado y reconozco y entiendo que merezco un castigo pero Jesús en esa cruz pagó el castigo que yo merecía por pecadora hoy Señor Jesús te doy las gracias por derramar tu sangre para perdonar mis pecados y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres te confieso como mi Señor y mi Salvador y creo que no te quedaste clavado en la cruz sino que resucitaste al tercer día y estás ahora a la diesta del Padre y hoy entras a mi vida entras a mi corazón te necesito gracias porque tú pagaste ese castigo por mí y ahora estoy bien con mi Padre y quiero conocerte cada día más a ti y a mi Padre celestial gracias por lo que lo que hiciste en el nombre de Jesús amén si tú recibiste a Cristo en tu corazón te felicito con todo mi corazón y yo te invito a que leas una Biblia consigue una Biblia empieza por leer el Nuevo Testamento para que puedas entender todo lo que Jesús hizo estamos viendo estudiando el libro de Juan porque de los cuatro evangelios Juan es el evangelio que más habla de lo que Jesús hizo por nosotros para que lo entiendas de una mejor manera y bueno yo espero con todo mi corazón que si alguien te lastimó y no has podido perdonar que hoy entiendas la gravedad de la falta de perdón y puedas perdonar a esas personas eso es todo los dejo que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo y les mando